Este cartel, jugadores hay un encuentro y otra tarjeta amarilla ¿Esto es? ¿Esto es una tarjeta? No, se le pongo la A ¿Cá tiene el recente? Si, que es el recente A ver... A ver... A ver... Vamos a ver que hace poco un rato Se estaba llenando el tarjeta del Panamá Yo no espero que el Panamá haya sido tan violento Si no me dio mucha falta, yo no sé Lo veo que hace poco un rato Es el campo de la A ¿Cá tiene el plato? Lo veo a flicida A la derecha Radíficamente se complica a Panamá Estábamos haciendo el partido Estábamos jalón abajo Estaba llegando Me acabó hoy el hombre que fue expulsado Y que lo facilita por física Estaba ridícula Lo veo en el Giannice Amarilla, con el paso, lo ve venir si Gaitan se no le da dinero y lo echan ridículumamente se complica para más de paso, el partido está apenas con los otros, ahí gana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!